Yo soy una diseñadora que cuenta historias. Yo no empiezo a diseñar hasta que no tengo una idea, incluso te podría decir un título, porque el título condensa muy bien una idea. En todas mis colecciones hay un concepto muy artístico y en esta más todavía, pero en esta colección se llama Foreva. Foreva es la colección para el próximo verano del 2016. Es una colección que te habla de la vida, te habla del amor, te habla de aprovechar los pequeños momentos de la vida, el día a día. Te habla de valorar lo que tienes a tu alrededor. Foreva significa forever, significa para siempre. Y es una colección en la que cuando caes en la cuenta de que nada es para siempre y que todo termina, disfrutar del momento junto con el vino me parece un momento maravilloso. Tomarte la esencia de la vida, no es como beberte la esencia de ese momento. Hay una parte muy importante de arte con la colaboración en la bodega, porque realmente es una exposición. Entonces aprovecho, y para mí es una oportunidad estupenda, realmente para hacer una exposición más artística que de moda. Porque esta es una colección muy emocional y muy humanista. Y queremos que cada sala no simplemente sea una exposición para ver, sino sea una exposición para emocionarte. Esa es la idea. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!